Ahora que te estoy perdiendo Es que me doy cuenta De lo mucho que te quiero No te vayas baby El fuego de la salsa ¿Qué pasará conmigo si te marchaste a mi lado? Sería como un cielo Si es un toque a su lado ¿Qué pasará conmigo si me falta tu presencia? Ya no tendré motivo Te valdría mi existencia Es que sin ti ya no soy nadie Tú eres solo para mí Eres la luz de mi alma Iluminas mi vivir Yo no quiero imaginarte Esta vida yo sin ti No tendría ningún sentido Mejor prefiero morir No te vayas, no te vayas Te lo pido por favor No me dejes esta angustia De tristeza y de dolor No te vayas, no te vayas Te lo pido por el sol Que me pierdo en esta oscura ¿Qué pasará conmigo si me falta tu presencia? No te vayas, no te vayas Ya no tendré motivo No te vayas, no te vayas 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 Te lo pido por favor No me dejes esta angustia de tristeza y de dolor No te vayas, no te vayas Te lo pido corazón Es que me pierdo en esa oscura soledad No te vayas, no te vayas Vivir sin ti me da terror Mi negra no me abandone Dame un chance por favor No te vayas, no te vayas Te lo pido corazón Es que me pierdo en esa oscura soledad Si tu amor A la la lele No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas